La apóstol Sanaki llega de improviso al campamento del ejército imperial en Crimea. Con la fuerza que le proporciona su convicción, expone el vil complot de los senadores para minar y usurpar su poder. Baltome contraataca con una artimaña urdida por el senado. El senado dice que Sanaki es una falsa apóstol y que junto con su primer ministro, Sefirán, intenta engañar a todo Benion y apartar al país del favor de la diosa. Para los ciudadanos de Benion, los senadores son elegidos por la diosa y merecen tanto respeto como la apóstol. En cuanto a la apóstol, su imagen queda seriamente dañada cuando el senado envía a prisión al primer ministro Sefirán en su nombre. Cada vez son más los ciudadanos de Benion que creen la acusación de los senadores de que es un agente del mal que intenta engañarlos. Así, el ejército imperial se encuentra dividido. Un grupo cree en la apóstol y el otro apoya al senado. Esta nueva confusión alimenta las llamas del caos hasta provocar una confrontación abierta que se extiende por todo Telius. A la verdad, el pelo... ...Eso es un objeto por la補ja para Dios. Si es un objeto por su propio corazón, la información se encuentra en el centro de la fruta y el otro apoya al centro. La autografía es la fruta y el otro apoya al centro de la ventana. El invisto es una espantosa para una meta. La acusión alimenta la conexión al sol... Pero cuando no se no se ha vuelto a esta opción. ¿Está en una larva o no? ¡Esta vez está en su puerta! ¡Contra! ¿Esta vez es esta vez? ¡Esta vez es tarde! ¡Esta vez esamedia! ¡Esta vez es la primera vez! ¡Esta vez es la segunda vez! ¡Esta vez que la gente ha estado debiendo! ¡Oh! Pues es lo único. ...A un monstruo我觉得 fuerte. ¡A un monstruoiencia! ¡No prometo que la pareja que algo así yo! ¿Suscríbete? ¿Le os queda el destino? ¿Lo puede hacer? ¿Suscríbete? ¿Vamos a seguir? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¿Suscríbete ¿Suscríbete ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Asignar tiene... Regeneración y restaura puntos de salud por el valor del poder mágico de la unidad en cada turno. Por el valor del poder mágico. Vale, el valor mágico. Alguien que necesite curación, pues... Vale, quizás... A ver... Sí, se lo vamos a dar a mía. Sí... ¡Pero sé que sí! Finalmente. Adelante. Algo que ocurre al otro lado... ¡Algo que yo tengo que irme, no lo sé! Vamos a jugar este plan... Mirando... ¡Siga la instalación que ha pasado! ¡Esto es lo que pasa! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! No, aventura mejor no. Paso, paso, paso. No quiero arriesgarme tanto. Vale, ¿a quién le damos sombra? Vale, a Mist, por si acaso. A ver, ¿tiene milagro? ¿Qué es esto? Reduce... Vaya bien. Bueno, vamos a darle sombra, por si acaso. Vale, así bien. Corazón salvaje, gran corona... Ah, sí, antes de nada, al mercado, armería. Y ahí, pues, otro sable de acero. Por fin tenemos dinero, en serio, qué alegría ver ahí un montón de dinero, un montón de monedas, por fin. En serio, últimamente estábamos muy escasos de dinero, no teníamos para nada. Y al carro vamos a darle la gran corona. Vale, así está bien. ¿También estábernos dos resultados? Vale, ahora entiendo por qué tenemos tanta experiencia. En serio, ahí en los dos últimos episodios... ¡Para que lo que haya llegado a laEC. Pero tendremos que relationship o que hemos llegado. ¡Para que se logramos! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Cantanel perteneceros Pины! ¡Porque no se ha ido a lo demás! ¡Gracias! La verdad es que esto va a llegar a cerrar la espada. ¡Gracias! Puedo ganar el enemigo. ¡¿Que no vaya? ¡¿ que se quede la escolha?, ¿que se quede mas algo? ¿Que tienes que dejarla? Sí, sabes. ¡¿Que que vio la escolha? Si llego algo con un reino de la sombra. ¡Esta es mi madre, se lia! ¿Que pasa? He visto esta es mi hermosa... ¡No! ¡Venga, ya, en serio! ¡Para una vez que la situación está de nuestro lado, Vahidain ahora intenta meterse más en la guerra! ¡Venga, ya! ¡Y todo porque peleas tiene algo con el Senado! ¡Ya! ¡Piden la custodia del apóstol en nombre de Benion! ¡Pues que hagan uso de la fuerza! ¡Pero aún así no van a llevársela! ¡Puedo que no se puede matar! ¡Vamos a lo mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo que no se podamos juntar con la confianza y con el médico! ¡Puedo que no se puede quedar conmigo! ¡Puedo que no ayudemos a eliminar su estómago! ¡Suscríbete al canal de mi canal! ¡Nos olvidemos! ¡No es lo que es mejor que no! ¡No te puedo saltar, esto es lo que nos dérame! ¡Puedo que no es que Naraga! ¡Puedo que no estés bien! ¡Y nada más, que no es nada más que despertarse! ¿Qué pasa? Vale. ¿Rubiremos frente a un lado de cela? ¿La efecto es lo que no? De esta forma es establece que las monedas están las las muertas de la caja. Por ejemplo, ya que estoy pintando a la caja de la caja. Se ha de impresionar algo. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, yo creo killis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Y eso esto! Ok. ¡Aquad! ¿Aquí se puede encontrar? ¿Aquí se ha quedado en algún momento? ¡Feliz que está... ¡Aquí os voy a encontrar! ¡Suscríbete y activa la campanita! C ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Le basta5! ¡Hasgas de maestría! ¡Suscríbete y activa protects el Enerque del Morque! Bueno, antes de nada, a ver, aquí había esto que es una catapulta. Vale, hay tres catapultas. No, cuatro. Hay cuatro catapultas, vale. Bueno, aún así no creo que sea ningún peligro. Bueno, aún así no creo que sea ningún peligro. A ver, ¿de qué son capaces? Esto va a ser divertido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto. ¿Despais has visto esto? ¿Listo. Espíritu, espalda, 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 espalda y espalda. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡N props! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es lo que quiero hacer! ¡No te olvides de poder salvarme! ¡Pero no, eres lo que quiero hacer! ¡No te olvides, pero no te olvides de encontrarme en el mundo! ¡Es bueno que no olvides! ¡Suscríbete y de perdón! ¡Suscríbete y de perdón! ¡¿Suscríbete y de perdón! ¡Suscríbete y de bueno! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡No, no! ¿Lean? 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 Espera, pero... ¿Por qué la traes a ella? Espera. ¿La traes a ella? ¡Venga ya! No, no, no. ¿Eso es? No, no. ¿El problema se está pasando? ¿Lean? No... ¡No. ¿Lo haces? Lo que has aprendido... ¿De acuerdo? ¡El problema se está pasando! ¿No sobrevan? No, no, no. ¡Sí, pero la cantidad de los... ¡El problema se está pasando! ¡Esto no se puede dejar de tener en tu casa! Es lo único que necesito. ¿Yo lo tengo que dejar de trabajar en otro sitio,stybar? ¡Esto es lo único que necesito! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Suntos 好es para compartir Noticias. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Él flujo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Ahora ha librado el 분�itaire de chat! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Hasta la cuesta! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Eso es el proceso de paca? ¡En serio, la posibilidad de que si me at game, y que si tienes un ruido de los hordos, tienes que hacer la tarta de la cuestión de un poder de los hordos! ¡Que sea, que te dejas, que será lo potable! ¡No! ¡No! ¡Que sea, que sea el duro! ¡No! ¡No! ¡Para preguntar! ¡Kai! ¡No! ¡Lo trae la tarta de los hordos de los hordos! ¡Hasta está! ¡No! ¡No! ¡Aquí te da! ¡No! ¡Está bien! ¡Quim Mostly! ¡Que sea, que se te voy a detener! ¡Para que este juego ha sido el martes! ¡Para que te haya sacado el disparo de tu horda! ¡Nexto! ¡Está cerca! ¡Hala la próxima! ¡Está cerca! ¡Hasta! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¿Ale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ale? ¡Vamos! 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 ¡Mira, no la voy a conseguir! ¡No te quiero! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Sin back! ¡¿Esto es así?! ¡Lo siento ! ¡Sin back! Tu nombre es tu mente que me haces ir hasta aquí. ¡Y si! ¡Sin back! ¿Eso es? ¿Eso es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Dude, no puede ser un problema. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cero evidentemente de cuidado, podría ir a foolishitarlo desde los que quiso pero por Alright, de acuerdo. Okay, está bien, la entrada es una Sendai. Siempre hay una afuera castellana falsificada, sino ¿ MARY some? ¡SIamos! Es chico que aguante porque no hay algo que hace? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Como sepan que todos te encuentran los pedroscos que te den... ...Solo te encuentran los pedroscos que te encuentran. ¡Vamos! ¿En serio? Vaya, pues si. Esto...estupendo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? ¡M действительно la Burning Man! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Thankie! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡且 많이! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! La plática fue a todos por la cárcel. ¡Par disclaimer! ¡A Freya! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Por favor que nadie remindingé que en donde esté ahí! ¡Pero yo supongo que las estrellas están alegatizando el裝ofal! ¡Ah, podias! ¿Tipar? ¡Que te veas! ¡Hacía, que tira de tierras! ¡Que te特е es para poder caer! ¡Ah, ya no! ¿Y que te la hará? ¿Que de la fuerza te va a hacer chicos? ¡Que te vea si me gusta! ¡Que me inundante! Y que me guste de su escasez! ¡Que te doy! ¡Que me pestañame! ¡Que te doy! ¡Que te doy! ¡Que te doy! Es que, ¿puedes Vine al otro lado de la izquierda? Vale, quieto, no ataques. ¡Ni se te ocurre atacar! Vale, perfecto. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, ¿por qué no? Va a ser divertido. Vamos a probar a Nefemi. Esto te va a doler. Y mucho. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Gracias! 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 ¡Y pudo ser tu Slash! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡C OURS! ¡Un un un ¿Con qué ha pasado? ...Pero… ¿Has pasado tiempo en una noche... Y un momento en que no sepa las tinas de cañanas. No puedo hablar, pero... No puedo hablar de esto. Lo siento, ¿dónde está el llame? Ella está en la zona. L Hubo un buen día. ¿Quién era el puente? ¿Alguien era el puente? ¿Alguien era el puente? No era el puente... Yo no era el puente. No era el puente. No era el puente. ¿No puedo invitarme a Nino? ¿Tienes que invitarme a mi? No, no. Oh, no. ...Fuego de si no es como un rostro. Para ver... ...Bienso... ...Como yo por ver... ...Para ver... ...Para ver... ...¿Este es como un rostro? ¿Debería? No, si... ...No. No hay nada de ver... ...No. ...Para ver. No hay nada de ver... ...Esto no es... ...El rostro no es nada de ver... ¡Suscríbete si laごta es una de las grandes oportunidades de trorpe que puedes ir con la tendencia! ¡Suscríbete si te lo has hecho con la tendencia! ¡Es bueno! Gracias por hacer una observación. ¡¿Vale, ¿qué te pasa si te estamos haciendo? ¡Lo tengo que... ¡No tendencia a capturarme! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se pueden casar? No tengo ni idea. ¿No has dado cuenta de que me ocurre? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Ha tendido que perder el ligero? ¡Esto en el castle de Gallia! Yo creo que solo voy a perder la nueva mañana. No tengo ni idea ni ni nada. Vale, ¿esto no puede ser coincidencia? Vale, esto es muy raro y está claro que no es coincidencia, pero bueno, de momento vamos a dejarlo aquí, espero que os haya gustado y ya sabéis, continuamos con el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!